Aitana, desde chiquitita, en el mundo del cine, del teatro, que tú querías ser artista, vamos, eres otra de las jóvenes de este país que querían ser artista. Yo desde muy pequeñita ya lo tenía muy claro. En vez de decir, quiero ser azafata o enfermera, que es lo que decían las niñas de mi clase, yo decía, yo quiero ser actriz. Y bueno, me miraban un poco raro, me preguntaban, pero bueno, ¿y cómo se llega a ser eso? Ya yo no lo sé, ni me importa, pero yo sé que voy a ser actriz. Y mira. 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 Y mira.